buenas de nuevo amigos qué tal cómo estáis bueno deseo que bien en este nuevo vídeo pues vamos a hablar de un código de avería de nuestra caldera base y roca victoria condense bueno como sabéis esta caldera tiene una peculiaridad que primeramente te sale el grupo donde está el código y luego el código específico sabéis que otras calderas te marca un numerito un solo código bueno pues esto es un grupo y luego el código específico de qué grupo vamos a hablar de código bueno del h.02 y de qué código específico el 0 2 que nos está pasando con este código bueno pues que puede ser que no haya una buena configuración entre cn1 cn2 bueno pues ahora vamos a agarrar y configuramos correctamente no todo el cn1 cn2 está esperando la caldera esos parámetros de configuración una vez que pongamos los parámetros correctos si no también nos dará error pues el bloqueo se nos quitará h.002 de nuestra caldera base y roca victoria condense chao